Bienvenidos a un nuevo vídeo de Scrapy Pebre. Hoy os traigo un pequeño tutorial para enseñaros a montar una estructura de mini álbum desplegable utilizando la colección Clicklack de Toga. ¡Vamos allá! Esta es la colección de la que os hablaba, Clicklack de la marca Toga. Tiene este pequeño blog de páginas estampadas a una sola cara con unos estampados preciosos combinando colores turquesas y rosas. Tiene un paquetito de die-cuts, como podéis ver aquí detrás hay un montón de elementos, banderines, cámaras, etiquetas, tags y también este paquetito de chipboards que son más grandes y más gruesos. Tiene este paquetito de stickers epoxy que tienen así como un acabado de silicona y un poquito de relieve y el paquetito de sellos de silicona. El material que necesitamos para montar la estructura de nuestro álbum son unas tapas y un lomo de chipboard que midan 11 cm x 15,5 cm y 2 cm x 15,5 cm. Luego necesitamos dos papeles estampados que midan 11 cm x 20 cm. Y dos cartulinas blancas de tamaño folio, a las que les haremos una marca por la mitad a 10,5 cm y una marca por la mitad a 14,85 cm. Con la intención de doblarlas de la siguiente manera. Vamos a doblarlas así, como si fuera una carta y lo dejamos a un ladito porque ahora vamos a trabajar con la portada y contraportada. Vamos a coger un washi tape que nos guste y vamos a unir el lomo con una de las tapas dejando un poquito menos de medio centímetro de distancia. Vamos a unir la segunda parte de la misma manera dejando un poquito de espacio. Y luego vamos a añadir un trozo de washi tape a cada lado de la unión que hemos hecho para crear como si fuera un lomo en la parte de delante y en la parte de detrás de lo que es el álbum. Así nos evitamos tener que poner papel estampado por esa zona. Bien, ahora aquí en medio nos queda este trozo vacío que bien podríamos poner el mismo washi tape o bien podemos elegir alguno que le quede bien y que le combine bien para darle un toque un poquito más decorado. Yo he decidido combinarlo con este de corazones en el mismo color turquesa que el primer washi tape que he utilizado. Intentar que todas las juntas del washi tape cuando lo unís queden en el mismo ladito. Ahora vamos a coger nuestros papeles estampados, vamos a poner cinta doble cara o pegamento de gel de scotch por la parte que sobra del cartón chipboard y le vamos a poner el papel estampado de manera que dejemos el mismo espacio por arriba y por abajo de lo que es el cartón. Repetimos con la segunda hoja, le damos la vuelta y vamos a cortar en cuñita esta parte de aquí para crear las solapas para terminar de forrar la portada y contraportada de nuestro álbum. Acordaos de no apurar justo hasta el cartón, sino que dejamos un milímetro de distancia para que cuando doblemos las solapas no se nos vea el cartón debajo. Como este papel es bastante finito y estampado a una sola cara es muy fácil de doblar, pero aún así acordaos de repasar un poquito con la plegadora para que el pegamento escampe bien y se quede bien pegadito. Bien, ahora ya prácticamente tenemos la estructura exterior hecha y vamos a ver cómo colocamos lo que son las cartulinas en color blanco. Pero antes de eso me he dado cuenta que se me queda un poquito sosa lo que es la decoración de la portada y contraportada y he decidido ponerle un trocito de washi tape más finito en color amarillo para que contraste con el turquesa y el rosa justo en el borde del washi tape turquesa. Aquí no hace falta que demos la vuelta entera porque la cartulina que vamos a pegar en la parte de dentro va a tapar esa zona. Entonces nos ahorramos un poquito de washi tape. Bien, ahora estoy mirando hacia dónde deben abrir las cartulinas y decido que tienen que quedar como la parte que abre en el centro para que no se abra el álbum en cuanto pongamos elementos de más relieve. Repasamos bien los pliegues con la plegadora para que nos quede bien cerradito y ya lo tenemos listo para pegar. Yo en este caso voy a utilizar cinta de doble cara porque como una parte de la cartulina hay que pegarla sobre el washi tape el pegamento no es muy adecuado para pegar encima de superficies no porosas como es el washi tape así que es mejor utilizar cinta de doble cara. Le pongo unos cuantos trozos y centro todo lo que puedo mi cartulina blanca que doblada es medio centímetro más pequeña que las tapas. Ahora se ven manitas que me quitan los materiales. y pegando esta cartulina ya tenemos también la estructura interior montada quedando así se despliega hacia los lados y se despliega también hacia arriba. Vamos ahora con la decoración de la portada Tengo aquí estos stickers de diferentes tamaños y diferentes colores en gris y en negro y finalmente me decanto para escribir el título por este alfabeto en negro de goma eva adhesiva. El título va a ser Welcome Gary porque es el álbum que le dedicamos a nuestro nuevo gatito del que os he hablado en alguna ocasión que hace dos semanitas que lo tenemos en casa en Instagram publiqué hace poquito una foto y bueno, le hemos puesto Gary como el caracol de Bob Esponja y nada, pues quería documentar las primeras fotos que le hicimos al llegar a casa en este pequeño álbum. Aquí esta etiqueta la he escrito con la máquina de escribir en la que he puesto Welcome y luego encima he estampado una de las etiquetas de un paquete de sellos de Estudio Calico. Lo que no sé muy bien es a qué lado colocarlo. Luego juego también con los chipboard de la colección para ver cuál es el que me queda mejor para decorar la portada. Lo que es la etiqueta la voy a pegar con unos cuadraditos 3D para dar un poquito de relieve pero el chipboard no porque el chipboard ya tiene relieve de por sí. Entonces estoy pensando en colocarlo en esta zona lo que pasa es que en la parte de arriba también quiero poner algún banner o algún elemento decorativo. Y finalmente decido utilizar este triangulito en color negro para que combine con el negro de las letras. Después de darle algunas vueltas finalmente decido dejarlo de esta manera. Como veis es que una no se puede concentrar mucho con tantas manos quitándome el material. Bien, luego por aquí tengo algunos enamel dots de la marca Mindopia que son chulísimos y además es que me van perfectos porque son todos los colores que utilizo en la portada. Tanto el amarillo como el turquesa como el azul oscuro y hasta este rosito un poco más fuerte que aparece en la flecha del chipboard. Son perfectos. Añadimos unos poquitos aquí y allí y ya tenemos lo que es la portada lisa. Bueno, todavía no lo tengo terminado pero quería enseñaros cómo va quedando para que veáis un poquito la estructura una vez decorada una parte de ella. Cuando abrimos el álbum se queda así desplegado como si fueran dos páginas pero luego cada una se abre hacia afuera. Veis, esta todavía me falta por decorarla pero en esta lo que he hecho ha sido poner un papel corrido poner un poquito de journaling y decorar simplemente con un poquito de washi tape una foto y un chipboard. Entonces cuando desplegamos a ver si lo veis bien por aquí lo primero que he hecho ha sido colorear con acuarelas todos los fondos en colores similares a los que se utilizan en la colección y luego he pegado las diferentes fotos. Una vez que tengo las fotos como veis por ejemplo aquí que solamente tengo hecho el fondo y la foto voy añadiendo elementos. La foto siempre la pongo de manera que se pueda levantar los bordes o sea la pego con un poquito de cinta doble cara en medio y listo para luego poder meter elementos decorativos como por ejemplo en este caso el washi tape debajo o aquí también he puesto washi tape debajo de la foto incluso algún die cut o otro tipo de elementos decorativos. Y luego ya voy añadiendo cosas pues si aquí pongo el washi tape luego pongo un chipboard encima alguna pegatina más un poco de journaling y voy completando lo que es la decoración. Podemos jugar también con trocitos de papeles estampados aquí he utilizado una máscara y tintas distrés para hacer las estrellas un poquito más de papel estampado otro chipboard aquí he puesto una blonda con un die cut y he ido estampando los sellos de la colección. Entonces más o menos así es como va quedando y ya me queda poquito para terminar pero os lo quería enseñar porque si no no me iba a dar tiempo a grabar el vídeo. Bueno pues esto ha sido todo por hoy espero que el vídeo de hoy os haya gustado y que podáis poner en práctica esta estructura que es tan fácil de hacer y que requiere tan poquitos materiales. Muchísimas gracias por pasar por aquí si os ha gustado mi vídeo recordadle al me gusta. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Quería daros las gracias por todos los comentarios tan bonitos que me dejasteis en el vídeo de preguntas y respuestas que publique el viernes y comentaros que poquito a poco voy a responderos a todos y a todas. ¿Vale? Muchas gracias. Chao. Chao.